HCH felicita a todos los cumpleaños de este día. ¡Feliz 7 añitos para Brianna Yamile de Vázquez! Deseamos que el Señor Jesucristo le bendiga hoy, mañana y siempre. Les saludan sus padres, abuelos, hermanos y toda su familia hasta la colonia La Era. Un día como hoy nació la pequeñita de la casa, Odani Sanay Raudales. Deseamos que la pase de lo mejor al lado de sus padres, hermanos, tíos, abuelos y toda su familia quienes le aman mucho. ¡Muchas felicidades para Jessly Estefanía Zambrano por estar cumpliendo sus 3 añitos de vida! Les saludamos hasta San Marcos de Colón, Choluteca, de parte de sus padres, hermanos y toda su familia quienes le desean un feliz cumpleaños. Hoy se encuentra de manteles largos Snyder. Deseamos que el Señor Jesucristo le bendiga y que le regale muchos años más de vida. Les saludamos hasta Sabana Grande. Hasta Dan Liel Paraíso queremos felicitar a Jorge Lucas Espinal por estar cumpliendo sus 5 añitos de vida. Deseamos que el Señor Jesucristo le bendiga hoy, mañana y siempre y que pase un feliz cumpleaños. Hoy está de fiesta el guapo Elvis Gabriel Rivera. Deseamos que la pase de lo mejor en este día tan especial al lado de sus padres, hermanos, tíos y toda su familia quienes le desean un feliz cumpleaños. En este día tan especial queremos felicitar al hermoso Carlos Daniel Matute hasta la colonia La Independencia. De parte de sus padres, hermanos, tíos y toda su familia quienes le desean lo mejor. Hoy está arribando sus 16 años de vida a la hermosa Leticia Pereira. Deseamos que la pase de lo mejor al lado de todos sus seres queridos. Les saludamos hasta el Rosario Comayagua. Hasta Trujillo Colón queremos felicitar a la hermosa Wendy Loanis López. Deseamos que la pase de lo mejor y que Dios derrame lluvia de bendiciones sobre su vida. Muchas felicidades. Hoy se encuentra de plaza en Mrs. Scarlett Alonso. Deseamos que en este día tan especial la pase de lo mejor al lado de sus padres, hermanos, tíos y toda su familia y a quienes le aman mucho. HCH felicita a todos los cumpleañeros de este día.